Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentarme Y no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendria cien hijos Y que sean como tu Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tu Porque como tu no hay otra Con un beso en tu boca Te juro sin duda estarías mi vida Oh 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 Que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto me abogó en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa que te adora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú, y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Oh 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 ¡Suscríbete al canal!